El colapso de esa entidad financiera provocó la mayor bancarrota de la historia de Estados Unidos y el inicio en cadena de la crisis de confianza a nivel internacional. El inquilino de la Casa Blanca señaló que la recuperación llevará tiempo y trabajo. Por ello, la normalidad no puede llevar a la complacencia. Lamentablemente, hay algunos en la industria financiera que están mal interpretando este momento en lugar de aprender las lecciones del Lehman y de la crisis de la que aún nos estamos recuperando, están ignorando esas lecciones. Estoy convencido de que lo hacen no solo a su propio riesgo, sino también al riesgo de la nación. Obama insistió en la necesidad de una mayor regulación. No vamos a volver a los días de la conducta irresponsable y de los excesos incontrolados que propiciaron esta crisis, donde muchos estaban motivados solo por el apetito por ganancias rápidas y grandes bonos. Aquellos en Wall Street no pueden volver a estos riesgos sin respeto por las consecuencias y esperar que los estadounidenses vayan a aportar dinero de sus impuestos para frenarles su caída. Debemos alertar que la crisis del sistema financiero capitalista implica además un golpe y costo social sumamente elevado. Se calcula que 50 millones de personas engorzarán el ejército de desempleados para elevar la cifra a 250 millones de desocupados en el mundo. Llama la atención y es paradójico que en el planeta hay mil millones de ambientes en momentos que se ha acumulado niveles de desarrollo tecnológico y potencialidades productivas como nunca antes. La respuesta a ese fenómeno es que los gobernantes del sistema están actuando como representantes del capital financiero y se ocupan exclusivamente de los intereses dominantes. Desde la redacción internacional, Lino Fernández.